En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, el que ha vencido a la muerte, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Lucas Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer Pero Jesús les preguntó ¿Tienen aquí algo para comer? Y ellos le presentaron un trozo de pescado asado Él lo tomó y lo comió delante de todos Después les dijo Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras Y añadió Así estaba escrito El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día Y comenzando por Jerusalén En su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de todo esto También a nosotros hoy día Jesús La primera palabra que nos dirige Para confirmarnos como testigos de su resurrección Es anunciarnos la paz Que cada uno de nosotros pueda transmitir esa paz Aunque quizás no nos podamos abrazar Aunque quizás no nos podamos dar un apretón de manos Pero anunciémonos la paz Como decía el santo de Asís Especialmente en este tiempo pascual Hemos de ser instrumentos de paz Y si a alguno todavía le cuesta creer Jesús nos dice Tóquenme Idean Queremos palpar las huellas del resucitado Para que ninguna duda, ningún manto de oscuridad o de muerte Empañe nuestra misión La que Jesús hoy día nos confía De ser apóstoles de su propia resurrección Se lo pedimos a aquel que ha vencido a la muerte Y que vive y reina por los siglos de los siglos Digamos en comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Que les bendiga a Dios Todopoderoso Aquel que en su Hijo ha vencido la muerte En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo